Ese minuto de respuesta de Jace es jodidamente espectacular a nivel técnico, a nivel de respuesta, a nivel de rapeo, a nivel de todo. Es una vacilada tras otra y a nivel, como digo, técnico, me parece tremendamente superior al resto de su liga. Es una barbaridad. Espectacularity. ¿Qué tal, amigo? Estamos inaugurando este mes de noviembre, donde ya empieza el frío, al menos en mi país, España. Empiezo a tener carencias físicas, rollo se me carga el pecho, se me hielan los pies, esas cosas. Casi. Están esperando a que yo haga la intro de YouTube para joderme la intro de YouTube. Eso va así. Así que de más eso. Daímate. ¿Vale? Siste bajito. Vamos a ver, hablando de noviembre, vamos a ver los minutazos que pararon octubre. Todo lo que nos ha dejado este mes de octubre, pues vamos a echar ahí un chequeo desde el canal de RapGod146. Quiero mi placa de un millón. No vamos a llegar nunca. Estáis muy manso últimamente. 5.000 likes a este vídeo y me peino un flequillo. No, madre mía, no valgo para ser youtuber. Minutazos adictivos que pararon octubre. Dejamos un like cardo y le damos para adentro. Come on, let's get it. Y luego el premio Planeta. ¿Qué cabrón? Soy ejemplo de la vida exterior. Y tu nivel bajó, Plutón, antes eras de los nuestros, pero ahora no. ¡Cállate por la verga, puto! Hoy me improviso en esto y cada vez que suelto tú te quedas diminuto. Me vale, verga, que te sientas el mejor del mundo. Si yo vine a quitarle los anillos a Saturno. Hijo de perra, mira cómo explota, neta. Improviso en esta reta. Es que dijo, yo no soy humano, yo soy otro planeta. Pero un planeta no es nada en las manos de Vegeta. Hijo de perra, son matices. ¿Qué te estoy poniendo? Tú no piensas lo que dices. Estas putas son actrices, vine a darles balas, matando sus bacterias grises. Mi hermano, me le estás pelando, te van a hacer falta manos. Pinche gusano, observo que te estás escamando. ¿Acaso eres reptiliano? No tienes nada que hacer, siente. Improviso en este y diez inminente. Bajo la tierra, hoy te voy a dar muerte porque solo eres un extra. Ante este terrestre. Soy un terratreniente. No puedes hacer nada inoportuna. Este rima uno a una. Y te dejo lleno de hoyos como observando a la luna. Ese minuto de lobo solo se podía mejorar con una edición como la que acabamos de ver. Espectacularity. Teo está entrando en el trance, está rompiendo el balante. Los raperos como si fin ahora que en paz descansen. Él viene de rojo no para camuflarse. Sabe que va a desangrarse y no quiere mancharse. El yo un micrófono, el teo el micrófono. Haciendo líricas buenas manos, tengo visión. El tercer ojo abierto en otra dimensión. Rapeando hasta sin concepto, haciendo improvisación. Mi gente de GDL tiene los poderes. Si te duele level, vaya pa'l Everest. Que Teo está junto con todo su clan. Teo, tu rapeo como Teo. Tiwakan. El can soy el can. Y no el can de tu liga. Sino el can cancerbero. Cerbero que te persiga. Ahora te estoy quitando la vida. Tú no tendrás la mía. Mi cabeza está muy fría. Ey, eso es lo que llega y pela. Tú me hablas de cáncer, pero quitas el nombre colega. Si. Él le da vergüenza, su nombre está en su boca. Porque si es de su país, es la vergüenza de su escuela. Chao. Sé muy bien lo que dices. Hago el doble de apoyar, gine con mi rap son raíces. Sí. Me tira de mi vestimenta. Porque si me tira de piel, sabe que no pueden cicatrices. Chao. Sé muy bien lo que he dado. Me tira de México, Tihuacán, ¿qué coño ha hablado? De eso yo no sé. A ti te dejo desangrado. Lo que hago con su himen, un crimen organizado. Y este ya de los más fuertes, hermano, no me puede la mitad de los calones. Porque la batalla que perdió hace tiempo fue contra sí mismo a base de sus emociones. Me ha gustado más Teo aquí. Igualmente creo que la puntualización escrita de lo que dicen en muchos momentos tiene ciertos errores. No, 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 no. Ok. Yeah. Y se lo damos en tres. De tres, tres, dos, 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 uno. Let's go. La gente ya sabe que tengo demasiado talento y mucho potencial. Yeah. En la ronda libre queremos que hablamos de la puta vida de Black. Yes. No ves que la droga te quito a ti de la puta Red Bull Nacional. Quienes que entender que la cota te quita más cosas de las que te da. Yeah. 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 En realidad son cosas que te juro. Sí. Porque yo en Red Bull perdí contra Chilo porque Chilo rapeó duro. Yeah. Pero él perdió por un porro. Qué burro. Qué triste que habla code. Lo sacan de la Red Bull por no ser tan maduro. Por cómo estructuro. Porque es la lata. Un hotel de cinco estrellas. Yeah. Tenía buenas zapatas. Sigue. Pero el idiota se fue soporte al terno que rata. Le estaban ofreciendo carne argentina y prefiere comer sachi y papa. Pero ¿qué te hagas? Mando qué mierda me he gastado hablado. Cuántas rimas yo te he sacado. Sí. Como rapeo de lado a lado. Sí. No te me va a ganar este tallado. Con una paliza que a ti te he dado. Sí. Y tú me he jurado. Es que no pueden encender un cerebro que está quemado. Una más Diego. Una más. Porque tan solo te engañas. Los banditos son mil patrañas. Yeah. Y bajen solo la daña. Sí. Blanco de gustas tantos personajes. Na, 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 patrañas. Blanco de gustas tantas drogas que no sabes qué día es mañana. ¡Bien! Quirándole de falopero. ¡Bien! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Porque se nota que lo que le gusta es el morbo. Busca su historial. Te aseguro, solo hay porno. ¡Oh! Si quieres puedes continuar. Hoy yo te derrito en este instrumental. ¡Duro! El internet que das no da señal. El mío llega a todos lados porque es una señal satelital. ¡Satelital, animal! ¿Ves qué es lo que te pasa? El internet te tiene mal. Se te va la masa. Estás en internet averiguas de toda la raza. Pegado a una TV. Tarado, salte de esa casa. ¡Oh! Loco, sal para la calle. ¡Sí! Conoce la naturaleza, el valle. En el internet no vas a conocer a nadie. Afuera hay una vida. Aprende a respirar aire. ¡Oh! Y me citará lo anormal. Se te va la señal. ¡Tú no eres real! ¡Sí! Siente como el necro tiene lo que lleva detrás. Ya cayó el Instagram, pero hoy día se cae el detrás. ¡Oh! Tu internet no me jodas. ¡Sí! Niño, ¿cuánto quieres alquilar? ¿Una hora? ¡Sí! Por el vistorial, por favor, no me jodas. Por lo que ellos están viendo ahora. ¡Oh! Yo te atrapié, sobranías. Mira cómo el necro se la rifia. Loco, es la perdición. ¿Qué pasó con su carita? Se equivocó de botón. ¡Oh! Al ver que me mandó el maricón. ¡Hijo de puta! ¡El necro se destrozó! ¡Sí! Alquilaste media hora y 50 me pago. Y yo soy esa señora que dice el tiempo acabó. ¡Tiempo! 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 Cibercafé Vibes, ¿eh? Cuando a necro le tocan lo que viene siendo los... Lo que pasa es que te la lleva puesta, bro. ¿Qué hace esta mosca en mi sopa? ¡Yo lo siento! ¡Pero tú no tienes arte! ¡Tengo motivada a ganarte! ¡Soy la panadera! ¡Me encargo de formarte! ¡Me encargo de formarte! ¡Yo soy muy porno! ¡Creo que te quedaste mucho tiempo en el horno! ¡Hoy hago rap y sabes qué? ¡No es un robo! ¡Pareces pan caliente! ¡Porque te compran todo! ¡Hoy lo hago con mi rap, mi rima es tosca! ¡Hoy lo hago con el flow, es para que el Oscar! ¡Hoy sabes que mi rima es muy tosca! ¡Yo soy el panadero porque me paso de rosca! ¡Sí, me paso de rosca! ¡Y lo que dije es que mi rima es tosca! ¡En la sopa no hay la mosca! ¡Así se ve la carne! ¡No es culpa mía que no la conozca! Este es el pan, te lo digo directamente Y lo hago con la gente Este es el pan porque lo ha partido políticamente Así que no diambules Así que tómate un par de Red Bulles Pan, pan, hice pan ataúdes Y van a quedar tus letras azules Demasiado flow Así que el panadero ya llegó Hoy ya vengo Yo soy de la Gucci Gang Y ella en su triciclo ¡Ven to pan, ven to pan! ¡Cómo con la mamá arriba! Yeah, yo, yeah, yo, yeah, yo, yeah, yo, yeah, yo ¡Esto es vivo! Esto es una versión de Gucci Gang De... Esto es una versión que hicieron de coña Plan ¡Ven to pan, ven to pan, ven to pan, ven to pan, ven to pan! No me joda, eso tengo que verlo ¡Ah! ¡Y se lo damos en tres! ¡Mano, mano, mano, que te pases traje! Necesito que te pasen No hay mejor nada Hacen mi freestyle Parece que no te has olvidado de nada Que es la que hay Es una persona tan tonta Que se aprendió un minuto Utilizado en su contra Así de mi fan Manito, miren, ¿cuál es el plan? Lo quito, sabes, soy el capitán Y es normal que mientas Vas a volver con el rabo Entre las piernas Si quieres ganar mintiendo Lo más probable es que pierdas Estás muerto, manito A ti yo te derrito Como un helado y helado oscuro Yo lo domino como Darth Vader entre meteoritos Yo no soy Halley pero soy un cometa Y tú ya no cometas errores Tú eras como una cometa porque vuelas Pero yo te agarro y te jode ¿Querías rapear? ¿Querías volar? Pena me da ¿Querías ir? Te vas del cielo Y estás en el suelo, ¿qué haces acá? El freestyle no es lo tuyo Lo tuyo es la oficina Tener un jefe que te diga tu trabajo Y que te bote si es que tu trabajo no lo terminas ¿Quién te dijo que servías para el freestyle? Y pa' ser un rapero Tu mamá, tu papá, tus hermanos Tus gatos, tus loros, tus perros Que te dijo que servías para el rap Y que encima eras un rapero Que no le piste la cara Porque creo que está claro que te mintieron Una más, una más Es espectacular Y mano, y por supuesto Que dice que él se lo decía Él, mano, es un repuesto Si total igual te la contesto Y tú sabes lo que yo te ofrezco Tú no querías ser rapero Miraste el espejo Pero no tu gesto Ese minuto de respuesta de Jace Es jodidamente espectacular A nivel técnico A nivel de respuesta A nivel de rapeo A nivel de todo Es una vacilada tras otra Y a nivel, como digo, técnico Me parece tremendamente superior Al resto de su liga Es una barbaridad Espectacular Que me adelanta en cualquier carrera Yo soy como un pipeto Dice bípedo No pipeto ¿Qué coño es pipeto? No dejo su cuerpo por fuera Claro que tú me vas a meter En tu guantera Porque con 30 años Aguante ¡Esta es mi era! Eso ya lo sigue siendo Del karma Me hablas De la balanza En principio está el talento En el otro la confianza Y el primero no te sirve Cuando el segundo no alcanza ¡Dale! Yo soy el cabrón Y me está hablando del condón Claro que me pongo sus condones Como chubasquero Los viernes me los pongo Prefiero hacérselo a pelo ¡Wow! Así es como se lo hago Él me dice el paso del tiempo Gilipollas Yo aquí marqué una era Pues tu fugaz invierno Es mi eterna primavera ¡Dine! ¡Adiós, rapero! Que yo ya le he puesto huevos Vienes a decírmelo del tiempo En este juego Pero la pelota es mía Y me la llevo cuando quiero ¡Última! ¡Una leyenda! Así que a tomar por culo ¡Mierda! Empieza la reyerta Siempre he sido mejor que todos Aunque los toyacos no lo pierdan ¡Bien! Ese minuto de Blon Es espectacular Sinceramente Creo que se mereció Ganar esa batalla Contra Sweet Creo igualmente Que Gacil hubiese ganado La nacional española Pero creo Que Blon tenía que haber Estado en la final Después de Sobre todo después de ese minuto Porque fue espectacular Respondió absolutamente todo Todo Brutal a nivel creativo Este chaval Bueno, chaval Ya no tanto, eh Va teniendo años ya ¡Huevos! ¡Madre mía! ¡Qué minuto! Es una de las mejores del día Y vamos a ver La respuesta de Gacil Porque seguramente No se va a quedar nada corto ¡Qué tipo hable del ascenso! ¡Qué rara situación! ¿Sabes por qué? En la final Te la gane yo Porque en ese momento Fui mejor Porque yo subí por el ascenso Y tú por el ascensor Porque no eres tanto Del acierto En serio me estaba hablando ¿Sabes lo que no es un acierto, Jambo? En la semifinal Es responderme Una rima de los cuartos ¡Oh, shit! Y de verdad En serio Del Vene Tú me vienes a hablar Ferenc me ganó Y se retiró Eso lo veo normal Si te toca la lotería No la vuelves a jugar ¡Ah, ah, ah! ¡Tonto! Y me hablas del 11S La respondes muy pronto Eso fue hace mucho tonto Las torres se cayeron Hace un mes Y aún estás bajo sus escombros ¡Oh, shit! Que yo me las pienso ¡Ah! Que solo respondo A los conceptos ¿Crees que no se puede improvisar esto? Te equivocas Por haberte tomado A ti mismo como ejemplo ¡Ay, mi madre! ¡Joder! Solo se las piensa El puto Gabriel ¿Qué? Solo los conceptos Puedes responder Ya te he cerrado la boca Y quiero hacerlo otra vez ¡Yeah! Impresionante Guerra en la boca Tu hijo de... Ahí salía yo diciendo Algo así como Impresionante Pues lo digo otra vez Impresionante De perra Que te he ganado Tantas veces Que si cuentan guerra Esto no es una batalla Ya perdiste las guerras ¡Tiempo! Manos en el aire ¡Gresia! ¡Bumba! ¡Bumba! Con las manos en el aire Ok, Lima, Lima ¡Yeah! Y se nos damos en Tres, 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 dos, 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 uno ¡Let's go! Tengo que darte la razón Porque en algo no erras Te lo digo hoy Aquí en esta guerra Sí, mi mamá es una perra ¡Yeah! Porque pa' darme comida Hasta escarbaba la tierra ¡Oh, sí! Tonto, idiota ¡Uh! ¡Uh! Tu rap no se nota Hablas pura mierda Y encima la notas ¡Yeah! Soy como el jurado Y tienes cero de nota ¡Oh, güey! Hablando de mi tema Tú acostumbrado a que escupan ¡Yeah! En mi carrera Porque sé que les frustra ¡Sí! Por eso les regalo una lupa Pa' que vean de cerca Que su evento me la chupa ¡Uh! ¡Uh! Yo entré a la Red Bull Y tú sí entraste por soplón Es la verdad Aunque te duela maricón ¡Sí! En la alegra del gueto No se rata ni ratón ¡Yes! ¡Yes! ¡Yo! Y todo por un cupo ¡Uh! Da gracia que estoy con el micro Si no te escupo En la puta cara Pero no se acuerden las dos Porque a doble arma dispara ¡Una maravilla! ¿Quieren que lo maten? Si ya se había acabado este combate ¡Sí! Tremendo este minuto también Hoy te ganó, Bihai, no te ganó Ni hubiera Bihai te descendió Antes de que tú nacieras ¡TÍA! Muy bueno, muy bueno Vimos ese minuto En los mejores minutos De la primera jornada De FMS Perú Y estoy de acuerdo Con que tenía que estar aquí Bihai se llama ahora Ni hubiera conocido anteriormente ¿No? Pues nada amigos Esto ha sido Minutos Adictivos Que pararon octubre Quiero mandar un especial Shoutout A Becker Studio Que es quien ha editado Eso Edit Aunque lo haya subido Rap God Tal que también le mando un shoutout Ya estamos suscritos Dejarle un like ahí Y todo eso Y nos vemos en un próximo vídeo Ubicated and Peinated Peínate Por cierto Me he hecho un tisto Está aquí abajo Dale follow Que subo cosas Bueno yo no Porque no sé utilizarlo Pero me las suben Pero lo controlo yo Los mensajes los leo yo Y respondo yo ¿Vale? Nos vemos en otra Chao Subtitulado por Jnkoil